Bueno, a propósito, ¿esperabas esto, digo, en la previa de la fiesta? ¿Estaba en tus planes ser electa? ¿Pensabas que podías ser electa, reina? Y si bien, bueno, todas teníamos el mismo objetivo, no es como que te lo esperás. Yo, por lo menos, prefiero sorprenderme. Pero sí te habías preparado, digo, para eso. ¿Tenías la ilusión de ser coronada? Sí, por supuesto. La preparación está de mi parte al menos. Y era el objetivo. Y por suerte lo puede cumplir. Bueno, ¿y cómo viviste esa noche, el sábado, puntualmente? Primero, bueno, antes que nada el viernes estuvieron ahí en el centro, ¿no? Con la caminata. Con la caminata de las reinas. Exacto. Después el sábado, sí, la fiesta, con toda la previa. ¿Cómo vive la reina, o en ese momento candidata todavía, no? Reina sí de ciudad, pero no departamental. ¿Cómo se vive, digo, mientras se desarrolla la fiesta, no? Porque es como que, me imagino que ustedes quieren ver la fiesta, pero a la vez están pensando en lo que viene después, ¿no? Y sí, ¿qué puedo decirte? La fiesta fue muy linda, una representación muy linda por parte de los artistas. La verdad que yo los felicito, ellos ya lo saben igual. Fue muy emotiva porque te sentís como... Si bien yo siempre fui partícipe de la fiesta desde el público, en este caso me sentí muy bien porque sentí como que era mi fiesta. Es como que los artistas nos representaban a nosotras, nos bailaban a nosotras también. Y eso es muy lindo, muy lindo. Bueno, ya se te viene a la memoria, ¿no? Las cosas que empezaron a pasar esa noche. ¿Te acordás de algo? ¿Cómo fue todo, más o menos? ¿O llegó un momento que perdiste el hilo directamente de lo que pasaba? No, se me pasó muy rápido, eso sí. Comparado con otros años, quizás, no sé, los nervios, supongo, hizo que se pasara rápido. Pero bien, con el apoyo de mis compañeras, entre nosotras, nos dábamos charra, cambiábamos un poco el tema como para crear un ambiente más, no tan tenso, más descontracturado. Sí, porque aparte, me imagino, digo, no eras la única que tenía ganas de ser reina, ¿no? Las ganas siempre está en el resto también y por ahí si se ponen a dar manija entre ustedes de cómo nos va a ir, qué va a pasar o esto, aquello, digo, ya llegan, se desmayan. Que de hecho, uno lo dice medio en tono de broma, pero ha pasado otros años, ¿no? Que una reina de un determinado lugar candidata al centro departamental se haya desmayado ahí en el medio de la contación de los votos, ha sucedido, ¿no? Y a veces mucha la presión o los nervios, quizás, y bueno, hay veces que te puedes jugar en contra. Yo, con mis compañeras, nos mirábamos, nos guiábamos los ojos y como que le demostrás a la otra que estás ahí para ella. Bien. Bueno, Juliana Miller, con ella estábamos, reina departamental de la vendimia electa el sábado pasado. ¿Llevabas el conteo, Juliana, a medida que Pablo Reche o Juan Carlos López o María Inés Riva, digo, cantaban los votos? ¿Vos ibas llevando más o menos el conteo o no? No, la verdad que no. Es muy difícil llevar el conteo. Estaba con la cabeza en otra cosa. Sí pasó que cuando, bueno, terminó el tema de cantar los votos, mis compañeras me dijeron, ¡ay, felicitaciones! Ellos decían, no, no me digan nada por las dudas también. No es denunciado porque ya veo que no y no me quería ilusionar. Pero no, la verdad es que no, no llevaba los votos. Bueno, en la previa se hablaba mucho, ¿no?, que vos eras una de las favoritas a ganar. ¿Te la creías en el buen sentido, digo, por esa candidatura de la cual se hablaba o no? No, en realidad no. De hecho, muchas personas me dicen, teatrías que creer más. Yo soy una persona muy segura de mí misma, pero no va por ese lado. Sí, me ayudó mucho el reinado de los estudiantes por el 2015, que salí reina provincial. Y las cosas que viví, las experiencias, me ayudaron mucho a formarme también como persona. Entonces, hoy en día, que me siento una persona más preparada, más formada, quizás más madura también, para mí es un placer poder representar a los productores de San Rafael. Claro, recordemos, electa, como bien dijiste, reina provincial, ¿no? Departamental y posteriormente provincial en el 2015. Y decís que eso te enseñó, te dejó experiencias. ¿Qué cosas por ahí te dejó ese paso tuyo de reina provincial de los estudiantes que crees que te ayudan, que ya te ayudaron y que te pueden ayudar en lo que venga? Y fue una experiencia linda porque viajamos a Jujuy, conocí chicas de todo el país, y es increíble como a pesar de todas vivieran en el mismo lugar, hay pensamientos y tradiciones tan distintas. Yo a ella les comentaba de la Vendimia, por ejemplo, y sabían de los que les hablaba, porque Vendimia tiene mucho ímpetu, es una de las fiestas folclóricas más importantes de toda Latinoamérica. Así que sí, fue una experiencia súper enriquecedora para mí. ¿Y a qué escuela representaste en aquel entonces, en el 2015? Yo representé a la Escuela Pascual de Acarini, es una escuela técnica agropecuaria. Yo hice la especialización en enología, siempre me gustó mucho el tema de los vinos. Era opcional, pero como a mí me gustaba y me interesaba mucho, lo hice. Y la verdad que es muy linda experiencia, la escuela es muy linda, así que contenta. Bueno, hablanos un poquito de vos, ¿no? Juliana Miller, algo estuvimos hablando en el programa, 21 años, pero ¿qué haces, qué estudias? Describite un poco para que la gente te conozca. Bueno, yo estudio tercer año de veterinaria, también soy emprendedora independiente, y participo en una ONG de ayuda animal, soy voluntaria, hago karate, y me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, con mis amigos, con mi novio y con mis mascotas, sobre todo. Bien. ONG integras, ¿qué ONG? Yo curso mis estudios en Buenos Aires, entonces es una asociación de voluntarios de allá. Pero acá, cuando estoy en San Rafael, bueno, y ahora que me toca estar todo del año, sí, estoy dispuesta a colaborar en lo que sea, sobre todo por el rol que tengo hoy en día para la sociedad. Vos estudiás, sabía que acabas de decir algo importante, ¿estás a lo largo del año en Buenos Aires generalmente? Sí, claro, yo curso mis estudios allá, pero ahora con todo el tema de vendimia, me voy a abocar más a todo esto, voy a dejar los estudios de lado por este año, y me voy a enfocar más en el vitivinicultor. Exacto. Pero claro, después digo, cuando finalices tu reinado, o antes de ahora, de este año inclusive, tu vida, salvo en determinados momentos del año, está en Buenos Aires, o sea... Sí, hace ya tres años, y me falta todavía para terminar la carrera. Bien. Así que un trayecto más todavía. ¿Y cuántos años son, veterinarias? Son seis años. Estoy en tercero, así que estoy a mitad de camino. Bien. Bueno, estamos con Juliana Miller, ¿no? Reina Departamental de la Vendimia. Karate, dijiste que practicás también. Sí. ¿Y eso cómo surgió, ese interés? Y bueno, principalmente por una cuestión de defensa personal, y también porque karate te da mucha disciplina y te forma mucho como persona. Yo aprendí muchísimos valores, ya siete años que lo practico. Si bien a veces le puedo dedicar más tiempo y a veces no, por el tema del estudio y ahora con todo esto, pero siempre está bueno concentrarse, concentrar la respiración y aprender ciertos valores que el karate te enseña. ¿Hace cuántos años que estás con el karate? En realidad hace más de siete años. Bastante. Como nueve años. ¿Y en Buenos Aires lo seguís practicando? Claro, yo lo practico personalmente, digamos, en mi casa porque soy cinturón negro, entonces lo hago sola, digamos. Claro, pero para ser cinturón negro, digo, tuviste que empezar desde chiquita, ¿desde qué edad tenía cuando empezaste? Sí, tenía unos nueve años, me parece, no, menos. Bien. Ah, pero hace mucho, sí. Hace mucho, mucho. Exacto. Exacto. Bueno, y digo, bueno, después hay gente que te está viendo en pantalla ahora, pero para el que no, digo, bueno, ojos color marrón, ¿no? Sí, son marrón. Ojos color marrón, cabello... Castaños. Castaños. ¿Medís cuánto más o menos? Medís un metro setenta y cuatro. Un metro setenta y cuatro. Sí. Sos, para ser mujeres, una altura interesante, alta, sos alta. Sí. ¿El peso, más o menos? No, no, sabes que no controlo el peso. No controlas eso, bueno. Eso depende mucho también del gimnasio, viste, la masa muscular y todo. Bien, pero si eso es alta, ¿no? Un metro setenta y cuatro, ojos marrón, entonces, estudia veterinaria, tercer año, está en UNG Animal, karate, de todo, así te digo, ¿eh? Música, ¿qué música te gusta escuchar? Me gusta de todo. Sí. Me gusta mucho la música bailable, desde, te puedo decir, folclore, rock, me gusta bailar rock, de todo, de todo. No, la verdad que no soy exquisita con la música, está todo. Pero, tus preferencias, digo, porque nombraste folclore y rock, va más para ese lado, en primer término, o sea, si vos tenés, sos de las que, por ejemplo, no sé, tiene diez, quince minutos libre y se acuesta y dice, me voy a acostar, relajarme, pongo música un ratito, ¿sos de hacer eso o no? A lo largo del día escucho música todo el tiempo. Bien. Esa es la verdad, no solo cuando me relajo, sino cuando voy caminando a la facultad o, sí, siempre pongo música. ¿Estudias con música? No, eso sí que no. Ah, ¿porviste que hay gente que estudia con música? Sí, sí, yo no puedo. Te desconcentra. Sí. Bien. Bueno, hablabas de la producción, ¿no? Hace un rato y del, por ahí, el sector vitivinícola, el presente y todo eso. ¿Cómo ves vos el presente de dicho sector? Y estamos en una situación económica bastante complicada, pero, bueno, yo siempre estoy igual dispuesta a escuchar, a escuchar las necesidades y a seguir aprendiendo, porque, por supuesto, se aprende algo todos los días. Así que estoy a disposición de lo que haga falta, a buscar mejorar las producciones, o sea, las condiciones de producción para mejorar la producción. Sí. Desde la representatividad, que es lo que me corresponde a mí, la cara visible de los productores. Correcto. Correcto. Bueno, los otros días, en el anfiteatro, digo, cuando te llamaron a hablar, que dejaste tus primeras palabras, hiciste mucho hincapié en el tema del agua, ¿no? Si querés, podés repasar, o dejar ahora, si querés, tu mensaje en lo referido a esto, al recurso hídrico. Sí, nosotros en Mendoza, bueno, bien saben todos que estamos en una situación de crisis hídrica. El agua es muy importante para los productores. El 81% se va en la producción, gran parte de ese agua en la vitivinicultura. Entonces, me parece que es un recurso muy importante para ellos, y de por sí para los ciudadanos, para la vida. Es muy importante. Yo estudié una carrera que tiene mucho que ver con la vida, y me parece importante defender este derecho al agua. Sí, hiciste alusión al tema de la minería el sábado también, ¿no? En el anfiteatro, si no recuerdo mal. No, no, no específicamente, o sea, podés abordar el tema desde muchas perspectivas. Es más, desde el uso domiciliario de agua se pierde mucha agua, hay mal gasto de agua, digamos. Entonces, estaría bueno que cada uno pueda aportar su granito de arena y cuidar un poco más ese recurso desde casa, se puede. Bien. Y ya que estoy en esto, ¿cómo viviste vos todo el tema? ¿Ya eras reina de la ciudad cuando estaba todo el tema de la minería en discusión? Fue justo ahí. Sí. Fue justo ahí en ese momento. ¿Y cómo lo viviste vos? Y, en realidad, a ver, fue difícil porque yo, bueno, representando la ciudad, el tema de la vendimia estaba como media suspendida. Bueno, todos saben la problemática que hubo. Sí. Pero, bueno, visibilizando lo que es la lucha por el agua desde mi posición de ciudadana y desde el representante. ¿Estás de acuerdo, digo, con que se haya la ley famosa 7722, ¿no?, que se modificó, después se dio marcha atrás y se sancionó otra ley para derogar la nueva ley y restituir la 7722, que protege el uso de sustancias como el cianuro, el ácido sulfúrico en el desarrollo de la minería? Digo, ¿te apoyabas eso, la marcha atrás para cuidar la ley 7722? Me parece que es muy importante la comunicación entre nosotros. Siempre yo escucho todas las campanas. No soy de imponer lo que pienso. Es más, puedo tomar postura y después cambiarla o refutar esa postura. Y a mí, o sea, personalmente, me parece que es importante que cuidemos el agua. Si se puede hacer de esta forma, con la 7722, mucho mejor. Mucho mejor porque ese agua no se ve contaminada y ese agua contaminada no contamina más agua, que eso nos perjudica a todos, en realidad. Entonces me parece que es importante visibilizar esa lucha. Más que nada te lo pregunto porque, por poner un ejemplo relacionado a ustedes, a lo de las reinas, la Corenave, que es la Comisión de las Reinas Nacionales de la Vendimia, de mandato cumplido, sacaron un comunicado, se reunieron con el gobernador Suárez en su momento y pedían que se derogara la modificación de la ley y que se restituyese la 7722. Por eso digo, te consultaba también si vos estabas más del lado de la Corenave o del gobernador, en este caso sería. Yo no soy partidaria. Creo que ninguna representante es partidaria. Pero, como te decía recién, es importante empatizar y escuchar lo que tiene el otro para decir. Porque, bueno, quizás uno tiene una postura y después se da cuenta que está equivocado y que no era tan así. Entonces hay que leer bien, hay que informarse, estar informado antes de hablar también. Y sí estaba al tanto que las chicas salieron a defender este recurso tan importante. De hecho, Laura Micámez, que es la actual reina nacional, por el año 2019, también salió a defenderlo. Bien. Pero, o sea, ¿sos de la que piensa, digo, que se puede hacer minería sustentable sin contaminar o no? Y actualmente se está llevando a cabo la minería. Lo que se quería hacer era reformar el cómo se hacía. Y la gente salió a defender, no a la reforma, o sea, no salió a decir, no, no hagamos minería, sino que en buenos términos, digamos, desde lo sustentable. A mí me parece que está bien, sí. Bien. Que se pueda hacer minería sustentable, o sea. Sí, me parece que está bien como se está llevando a cabo ahora, digamos, sin contaminar, sin seguir contaminando más. Bien. Bueno, estamos con Juliana Miller, reina departamental de la Vendimia de San Rafael. Es largo el año, a la vez se va a pasar rápido, ¿no? Es como contradictorio porque recién está empezando, llevas un día y medio de reinado. Sí, dos días, sí. Dos días. Pero digo, ¿qué proyecto tenés en mente? ¿Qué te gustaría concretar por ahí? ¿Qué sueño tenés? Mira, proyectos tengo, tuve cuando me presenté para Ciudad, y por supuesto que van a seguir surgiendo muchos más a lo largo del año. Nuevas propuestas, nuevos proyectos, siempre que pueda me voy a tratar de involucrar. Lo que pasa es que ahora, como está todo muy fresco y tengo muchas actividades, no me puedo abocar tanto a eso. Tengo proyectos en mente, sí, un montón. Pero para llevarlos a cabo correctamente, tengo que informarme, preguntar cómo se pueden concretar, porque hay cosas que no dependen del municipio. Entonces tengo que ver cuáles son las herramientas que tengo para poder llevarlas a cabo. Bien. O sea, preferís por ahí no comentarlo todavía, por eso que estás diciendo. Exacto. Para asesorarte primero y no largar una idea, que por ahí podés traerle alguna complicación en algún sector, en X, no importa en cuál. Claro. Sí, prefiero ir a lo seguro, digamos. Hay un montón de proyectos que sé que se pueden concretar, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo, reforzar la educación, ser un complemento en las escuelas, informar sobre distintos temas, desde vialidad, tenencia responsable de mascota, drogas, hay muchos temas para abordar. La sustentabilidad, se pueden inculcar esos valores desde los más pequeños hasta en los colegios secundarios. Eso sí se puede llevar a cabo, pero hay otros proyectos que, para abocarme a eso, tengo que dedicarle más tiempo. Y en lo referido a lo que decías, educación, drogas, bueno, todo lo que mencionabas, ¿eso se puede visualizar y reafirmar las cuestiones, digo, a través, ustedes, digo, considerás que las reinas pueden, o en tu caso la reina sería de San Rafael, pero considerás que pueden justamente a través de, no sé, si campañas o cuál es el método que por ahí pueden tener más conciencia en el tema de drogas o de reforzar la educación? Sí, o sea, como representante y cara visible de Reina de la Vendimia, tenés otras herramientas, quizás tenés más difusión también. Entonces hay que saber aprovechar eso, darle un buen uso, desde dar charlas en los colegios, en los barrios, hacer campañas, quizás entre todas, como compañeras, idear algo entre todas, estaría muy bueno también. Publicidad, bueno, hay un montón de, desde muchos lados se pueden hacer, desde los medios, por supuesto que ustedes también pueden difundir los proyectos. Bien, lo cierto es que estás abierta, digo, el que te quiera golpear la puerta y decir, che, Juliana, mirá, pasa esto, estaría bueno si trabajamos en tal cuestión, estás abierta, digo, a cualquier inquietud, a cualquier sugerencia, a lo que venga. Por supuesto, y sí, para eso estoy acá, para eso tomé la responsabilidad, y desde el primer momento que yo me postulé, sabía que se venía todo esto, y esto es algo que a mí me moviliza mucho. Siempre como ciudadana fui de movilizarme mucho por la gente, por los animales, por la naturaleza, y hoy esta banda, estos atributos que tengo, me dan herramientas para poder contribuir y poner mi grano de arena. Bien. Juliana, falta para el 7 de marzo la fiesta provincial, ¿no? Pero tampoco falta tanto, volvemos a lo mismo. ¿Ya tenés en mente, digo, esa fiesta? ¿Cómo imaginás? ¿Vas por ahí con alguna intención o no? Sí, no. Yo trato de vivir el día a día, intento estar preparada, siempre me estoy informando, siempre estoy leyendo, actualizándome de lo que va sucediendo, y sí, o sea, se me pasó bastante rápido desde diciembre, que fue cuando fui electa de ciudad, a la fiesta departamental, y sí, se me va a pasar rapidísimo hasta la fiesta nacional. Pero digo, ¿cómo imaginás ese día? El 7 de marzo en Mendoza, muchísima más gente, ya un poco más visitante, si querés, ¿no? Porque digo, acá te sentís en tu terreno, inclusive hasta con las mismas chicas, si bien tienen un periodo de convivencia en Mendoza antes de la fiesta provincial, nacional en realidad, pero digo, no sé si se entiende a lo que voy, que por ahí cuesta un poquito más, ¿no? Desde ese lado. Es difícil imaginarlo, porque bueno, nunca he estado en esa situación desde Vendimia, que es una fiesta tan importante para los sanrafalinos y para los mendocinos, y de por sí es muy importante en Latinoamérica. Pero bueno, yo ya tuve una experiencia previa con el tema de los estudiantes, la elección fue en Mendoza también, y bueno, tuve, tengo como una idea previa de lo que puede llegar a suceder, pero voy con ilusión, no con muchas expectativas, sino más bien para disfrutar, para dar lo mejor, para conocer a otras chicas, ver qué tienen para decir, cómo la cuestionen en sus departamentos, también conocer eso. Quizás hay algo que se pueda aprender y se pueda aplicar también acá en San Rafael. Es muy bueno aprender de los demás. Bien. Bueno, ¿cómo siguen tus días ahora? ¿A hoy, mañana, pasado? Es difícil definirlo, porque van surgiendo cosas a medida que pasa el día, la verdad. Pero bueno, una agenda bastante ajustada y siempre a disposición de lo que haga falta. Bueno, y me quedo con una frase que dijiste en un momento de la nota, ¿no? Que era referida a que estás abierta a todo el mundo, en definitiva, ¿no? Que estás disponible a cualquier sugerencia, que vas a escuchar a todo el mundo, básicamente. Sí, principalmente a los productores, que es a quienes estoy representando. Pero sí, sí, a lo que haga falta. Quizás yo representaba a la ciudad y no es lo mismo las necesidades que hay en la ciudad que en los distritos. Entonces, es difícil abordar tanto terreno en tan poco tiempo, pero siempre estoy dispuesta a escuchar y saber cuáles son las necesidades para ver si se puede abocar a eso, a resolver esas necesidades. Por ejemplo, podés llegar a trabajarte incluso, te pregunto, conjuntamente con alguna de las reinas de los distritos, precisamente de San Rafael, ¿no? Que no fueron electas reinas departamentales, pero que sí son reinas de, no sé, La Llave, Montecomán, Salto de las Rosas, Cañada Seca, en realidad sería, etcétera, ¿no? Sí, de Cañada Seca, Maricel salió virreina, así que, bueno, voy a estar más en contacto con ellas. Pero sí, por supuesto, las chicas son las voceras de su distrito y estaría muy bueno contar con su disposición también para que me comenten qué es lo que hace falta. Quizás yo las puedo ayudar también desde mi posición a mejorar o más difusión. Sí, yo siempre estoy a disposición. Bien. Bueno, Juliana, te agradecemos la visita a Diel Radio TV, te felicitamos nuevamente por el logro del sábado, por la noche, domingo, en la madrugada, en realidad, ¿no? Así que, felicitaciones, y bueno, va a ser un año largo, así que estaremos seguramente en comunicación. Bueno, muchísimas gracias por recibirme, para mí es un gran orgullo poder representar a los productores de San Rafael, estoy muy contenta por esta oportunidad, así que estoy súper agradecida y espero que me puedan acompañar en este trayecto. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias. Bueno, Juliana Miller, ahí estaba, flamante reina departamental de la...